Actualmente WhatsApp es una de las herramientas más utilizadas por empresas y negocios para estar en comunicación constante con sus clientes. Además de que sus funciones permiten que la compra de sus productos o servicios se haya vuelto mucho más sencillo. Pero hoy específicamente vamos a hablar de la función catálogo dentro de WhatsApp Business, así que si te interesa configurarlo o saber cómo actualizarlo, quédate hasta el final de este video que haremos un tutorial paso a paso. Bienvenidos al canal de LeadCells, el primer CRM para WhatsApp y redes sociales con el que puedes organizar todos tus chats en un mismo lugar. Si te interesa más de LeadCells te cuento un poquito al final del video, pero vamos a comenzar con el catálogo de WhatsApp que es a lo que venimos el día de hoy. Bien, como sabemos WhatsApp es una herramienta completamente gratuita y que está disponible para iOS o Android según el teléfono que tengas. WhatsApp forma parte del grupo Meta junto con Facebook e Instagram y ahora incluir un botón de WhatsApp es mucho más fácil dentro de tus anuncios y también de tus redes sociales. Con un solo clic tus clientes ya pueden estar hablando contigo a través de WhatsApp. Y existe mucha información allá afuera, incluso en este canal. Te voy a dejar aquí algunas recomendaciones de videos para que puedas saber cómo configurar tu WhatsApp Business, cómo puedes aprovechar al máximo esta herramienta. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente del catálogo. Así que si ya estás listo con tu celular, vamos a iniciar con el tutorial de cómo actualizar tu catálogo de WhatsApp Business. Bueno, antes que nada es importante recordarte que si quieres añadir esta función de catálogo a tu cuenta de WhatsApp, es importante que tengas un perfil de WhatsApp Business, ya que si tienes WhatsApp normal, WhatsApp Messenger, no te va a funcionar. Si quieres saber cómo instalar WhatsApp Business, te dejo también aquí un video en donde te lo explicamos paso a paso. Y bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Aquí estoy grabando mi pantalla para que tú puedas verlo al mismo tiempo que lo voy haciendo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro WhatsApp Business. Recuerda que para saber si tienes WhatsApp Business debe tener este logo de la B. Vamos a ingresar. Aquí tengo mis chats, pero vamos a ir a la parte de configuración. Este es mi WhatsApp Business Personal. Lo que tenemos que hacer aquí es ir a herramientas de la empresa y después dar clic en catálogo. Aquí yo no he configurado ningún catálogo, entonces está en blanco, pero ya tengo la opción de poder empezar a agregar artículos nuevos, como aquí se le llama. Entonces, lo único que tienes que hacer es empezar a configurar tu primer producto o añadir un producto en caso de que ya tengas algún otro. Vamos a añadir un producto como ejercicio para que puedas irlo haciendo junto conmigo. Aquí te da la opción de seleccionar alguna foto. Entonces, vamos aquí a poner, pues vamos a poner este. Este es mi producto, es una pelota. Vamos a poner producto 1. Aquí ponen el precio en pesos. Entonces, lo que se recomienda es que pongas el costo de tu producto. Vamos a ponerle en este caso que es un peso. Y aquí en descripción, pues se recomienda que describas un poquito más del producto. Entonces, aquí le voy a poner pelota de béisbol. Tú puedes poner el producto que estés vendiendo en tu catálogo. Aquí te da la opción de poner algunos campos más. Aquí puedes agregar alguna página en donde también esté disponible tu artículo en caso de que quieras venderlo en una página web. Y aquí puedes agregar un código del artículo para que sea más sencillo. Entonces, aquí vamos a poner pelota.com. Y aquí en código de artículo, vamos a ponerle artículo 1. Y aquí te da la opción de ocultar este artículo o mantenerlo visible. Obviamente, si lo ocultas, no va a salir en tu catálogo, pero si apagas la opción, pues va a estar disponible. Entonces, aquí pongo en guardar. Y ya se está guardando mi producto. Y listo. Ya está aquí, como puedes ver, el producto número 1. Aquí es importante mencionar también que puedes hacer un anuncio de tu artículo. Aquí no me lo permite todavía porque acabamos de subir este producto. Pero puedes crear anuncios de Facebook con los artículos que tengas dentro de tu catálogo para que la gente llegue a preguntarte directamente por ese artículo. Aquí también tenemos una opción de compartir el enlace de este producto. O bueno, el enlace de nuestro catálogo, más bien. Entonces, aquí te da la opción de compartirlo a quien tú quieras. Lo puedes enviar por mensaje, por mail, por Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se actualiza o como puedes añadir más productos. En caso de que quieras agregar otro, pues aquí está la misma opción que ya hicimos como ejercicio. O en caso de que quieras hacer algo con el producto que ya tienes en tu catálogo, lo puedes ocultar, como te decía, para que ya no esté en tu catálogo. Aquí le das en ocultar. Y ahí ya está oculto. No va a salir en tu catálogo. También lo puedes volver a mostrar sin ningún problema. Y ya estará disponible en tu catálogo. O de plano, si ya no tienes ese producto o servicio, lo puedes eliminar de tu catálogo. Y quedaría ya el producto eliminado. Entonces, así es como puedes actualizar o configurar tu catálogo de WhatsApp Business. Algunas recomendaciones para poder explotar tu catálogo de WhatsApp Business al 100. La primera es cuidar la calidad de las fotografías. Estas fotografías son tu carta de presentación ante las personas que llegan a preguntar por tus productos o servicios. Así que yo te recomiendo que tengas buenas fotos. Número dos, mantén actualizado tu catálogo. Es importante que quites los productos que ya no tienes o que añadas los nuevos para que la gente pueda preguntar por ellos. Y generes más ventas a través de tu catálogo de WhatsApp Business. Por último, saliéndonos un poquito del catálogo, aprovecha también para utilizar todas las funciones que WhatsApp Business tiene. Entre ellas, el mensaje de bienvenida, el mensaje de ausencia, configurar tu horario comercial para que la gente sepa en qué horarios estás atendiendo a los chats, etc. Como te dije, tenemos muchos tutoriales aquí en nuestro canal de YouTube que te pueden ayudar a configurar tu cuenta de WhatsApp Business. Entonces, te los dejo por acá arriba. Espero que este video te haya sido muy útil para poder configurar tu catálogo de WhatsApp Business o actualizarlo. Si fue así, te pido que por favor te suscribas a nuestro canal, le des like a este video y también actives la campanita de notificaciones que te dirá cuando subamos un video nuevo. Yo soy Vieri, parte del equipo de marketing aquí en LeadSales, que es un CRM para WhatsApp con el que puedes organizar todos tus chats en un mismo lugar. Si te interesa conocer más de LeadSales, te pido por favor que visites LeadSales.io para más información. Nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias!